La Cataluña, que es la que está protagonizando todo esto con el señor Rufián, que Rufián se llama, es el partido de las tres mentiras. Primero, no es un partido de izquierdas. La izquierda se configura entre el final del XIX y comienzos también del XX, haciendo un movimiento internacionalista, abierto y solidario. Bueno, estas personas se dedican a sembrar la discordia, han hecho campañas verdaderamente xenofóbicas en contra de la pobreza y contra la solidaridad con una parte de España. Luego, ser republicano, el republicanismo, es un movimiento muy bonito y muy complejo que implica, entre otras cosas, respetar a las minorías. Ellos, en ningún momento, y con esto que estamos viendo también, no quieren respetar a las minorías, quieren imponerse contra una parte de su propio pueblo y eso tampoco es respetarlos, además. Y con respecto a lo de Cataluña y lo que buscan con esto, tampoco son catalanes, estos quieren Valencia, los países valencianos, quieren una parte de Italia, quieren el norte de Francia, que Francia no tolera estas cosas y demás. Entonces, estamos con sus grandes mentiras y con una mentira más. El señor Rufián, que dice que es diplomado en relaciones laborales, que me gustaría que pusiera algún ejemplo de alguna sola empresa o de algún caso de mercado, que una empresa no haya cubierto si hay una necesidad. Si hay una necesidad de un visionado de productos, de películas en catalán, ¿qué empresa no va a cubrir eso? ¿Qué empresa no va a cubrir eso? Esas son las preguntas que hay que hacer. Entonces, que con este lenguaje, además, tan rimbombante, que al final no es en ningún sentido representativo de muchas cosas, aunque él lo intenta plantear así, pues al final lo único que hace es intentar separarse del partido que les ha alimentado y que les ha hecho crecer. Porque quiero recordar que desde principios de los años 80 hasta los años 2000...